Cuando bajo las nubes del cielo Y las beso pensando en tu pelo Cuando el viento me canta en secreto Se derraman mis sueños eternos Mi alma regresa a ti Y descubro que estoy aquí Tratando de olvidarme de ti Tratando de ocultarme de ti Aunque aún vivo me siento muerta Cuando mojo recuerdos con lágrimas Y las horas me lamen el cuerpo Mi alma regresa a ti Y descubro que estoy aquí Tratando de olvidarme de ti Tratando de ocultarme de ti Aunque aún vivo me siento muerta Tratando de olvidarme de ti 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 Aunque aún vivo me siento muerta Tratando de olvidarme de ti 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 Tratando de olvidarme de ti